Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia Dejábamos en el vídeo anterior el macizo galaico leonés el reborde noroccidental de la meseta Siguiendo el repaso a las unidades que la bordean toca el turno ahora a la cordillera cantábrica una gigantesca barrera que se extiende de forma paralela al mar cantábrico en sentido oeste-este a lo largo de unos 400 kilómetros Su carácter de barrera impide que penetre la influencia marina hacia el interior de la meseta En este sentido separa desde un punto de vista climático la España húmeda de la España seca Por otro lado destaca el contraste entre la vertiente norte es decir la vertiente frente al cantábrico y la vertiente sur, la que ofrece su rostro a la meseta En la primera se trata de una vertiente abrupta que ha de salvar un gran desnivel desde la cordillera hasta la costa en apenas unos 50 kilómetros De ahí la gran capacidad erosiva de los ríos cantábricos algunos de los cuales han excavado profundos cañones Por el contrario la vertiente hacia la meseta resulta mucho más suave La formación de esta cordillera se debe a la orogenia alpina El gran proceso de generación de relieve que como ya sabéis se desarrolló durante la era terciaria y dio origen a la cordillera actuando sobre materiales antiguos y dando forma a otros más recientes La respuesta de unos y otros ante las inmensas fuerzas orogénicas dio como resultado dos sectores bien definidos como veremos a continuación El primer sector denominado occidental o macizo asturiano es el resultado del levantamiento de esta parte del borde de la meseta y que afectó a los materiales paleozoicos que formaban parte del zócalo erciniano Dentro de este sector oeste podemos diferenciar dos áreas o zonas Por un lado la zona occidental es decir más próxima a Galicia en la que se presentan alineaciones que reproducen un modelo de relieve de tipo apalachense Se trata de un relieve generado por erosión diferencial sobre pizarras más fáciles de erosionar y cuarcitas más duras y por tanto con mayor resistencia a los efectos de los agentes erosivos Por otro lado en la zona oriental predominan las calizas primarias que en su día dieron lugar a un enorme bloque tectónico como son los picos de Europa En esta zona se encuentran las mayores altitudes de toda la cordillera Torre Cerredo, Peña Vieja, el Naranjo de Bulnes Todas ellas por encima de los 2.500 metros de altitud El segundo sector de la cordillera situado hacia el este del conjunto anterior se denomina también Montaña Cántabra Este sector también se formó en la era terciaria con la Orogenia Alpina Pero en este caso las rocas depositadas sobre el borde de la meseta se plegaron dando lugar a relieves calizos con alineaciones de menor altura y relieves de tipo jurásico invertido por efecto de la erosión diferencial Otros rasgos que podemos señalar en el conjunto de la cordillera cantábrica son por un lado la existencia de restos de glaciarismo En las zonas altas podemos encontrar lagos como por ejemplo los lagos de Covadonga Se trata de una zona en la que abundan las formas de relieve cárstico Grutas, hoces, cañones, lapiaces en fin, todo el repertorio de ese tipo de modelado sobre la roca caliza Y por último hay que señalar también que es un área extraordinariamente rica en yacimientos de carbón especialmente de huya como resultado de la formación de amplias zonas de esta cordillera a lo largo del periodo denominado carbonífero En cuanto al litoral cantábrico hay que decir que se trata de una costa bastante rectilínea es decir, con pocos entrantes y salientes con pocos golfos y cabos en la que destacan formas de relieve costero como rías cortas y estrechas playas arenosas de gran amplitud en ocasiones como la que tenéis en la imagen tramos de costa acantilada en cuya base suelen ser frecuentes las rasas y también tómbolos entre otras formas de relieve litoral Hasta aquí el repaso de la cordillera cantábrica la gran alineación del borde norte de la meseta Hasta pronto